... 1939, los ejércitos de la Alemania nazi inician su conquista de Europa. Polonia es la primera nación en caer. Le sigue en Dinamarca, Noruega, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Estamos en el año 1941. Con un ejército de más de 7 millones de hombres, la maquinaria de guerra nazi se dirige al este e inicia la invasión de la Unión Soviética. Empleando tácticas relámpago avanzan rápidamente, aplastando implacablemente las defensas soviéticas, hasta llegar a la capital, Moscú, en menos de cuatro meses. Debido a la alarmante escasez de refuerzos, la defensa soviética de Moscú recae entonces en manos de miles de reclutas sin experiencia, que han de resistir ante las fuerzas perfectamente adiestradas de los alemanes en el gélido invierno ruso. Bienvenidos a la instrucción básica, camaradas. Si pretenden sobrevivir, harán exactamente lo que yo diga. Y ahora acérquense a esa mesa y cojan esas armas. ¡Muévase más rápido, camarada! Necesitará un arma de verdad si quiere matar fascistas. Mira su brújula. La estrella de la brújula muestra la localización de su objetivo actual. Ahora vaya al almacén y coja una pistola y un rifle. ¡Muévase! Las armas están sobre la mesa, camarada. Bien, ahora informe al comisario Letlev. ¡Vaya! Bien, camarada. Guíese siempre por la estrella de su brújula hacia el objetivo actual. Bien, Vasily. Veamos lo buena que es su puntería. Apunte a uno de esos dos osos de peluche. Bien, ahora dispare al otro. Las pistolas y los subfusiles son buenos a corto alcance, camarada, pero para blancos a larga distancia es mejor el rifle. ¡Pase al campo de tiro! Preparados, camaradas, disparen a esos platos y botellas. Imaginen que son el enemigo. Apunte con la mira, Vasily. Así conseguirás ser mucho más preciso. Muy bien, camarada. Sigo viendo demasiadas botellas Apunten con cuidado, camaradas Si esos fueran soldados alemanes Ya estarían muertos ¡Bien hecho! Ya basta, Vasily Y ahora veamos que tal lo hace bajo presión Tiene 15 segundos para disparar a los cascos ¿Listo? ¡Ya! Bien, camarada Ahora venga aquí y golpee este maliquí con su rifle Ya basta, camaradas Vengan aquí y cojan una granada Estos son patatas, camarada comisario ¿Por qué usamos patatas en vez de granadas de verdad? Porque las granadas de verdad son valiosas De hecho, valen mucho más que usted Oh, por supuesto, camarada comisario Disculpe el error Y ahora lancé una patata a cada una de esas zonas objetivo Buen lanzamiento No está mal, nada mal Muy bien, camarada ¡Camarada comisario! ¡Camarada comisario! ¡Tenemos un prisionero! ¡Venga a ver! ¡Tenemos un prisionero! ¡Venga a ver! ¡Tenemos un prisionero! ¡Halt! ¡Hörense auf! ¡Puede tötense mich nicht! ¡Camarada comisario! Dice que el enemigo se está moviendo Tras nuestras líneas Por el sureste Y cuentan con el apoyo de Semiorrugas Y Artillería Móvil ¡Señor! ¡Se está preparando un ataque alemán por el sureste! ¡Parece algo serio! Camaradas, hay un arsenal hacia el este en el sótano de una casa Vayan allí y hagan acopio de munición y suministros Yo me quedaré para ocuparme de nuestro invitado Recuerden lo que han aprendido ¡Buena suerte! ¡Cúbranme! ¡Llevanes! ¡Junto al Semiorrugas! ¡Al este de nuestra posición! ¡Ares cabranazos fascistas! ¡Has venido hasta aquí solo para morir! ¡Agáchese y pase por ese anjero! ¡La tisera es demasiado estrecha! ¡Enfila india! ¡Parece a la silla y nosotros te seguiremos! ¡Junto al Semiorrugas! ¡Al este de nuestra posición! ¡Viva! ¡Cúbranme! ¡Lo he regalado! ¡Vamos a acabar con un paso perfecto, camaradas! ¡Tocan un subfusil y asegúrense de recargarlo primero! ¡Comprueben siempre que tienen el cargador lleno antes de lanzar al combate! ¡Vamos, camaradas! ¡Súban la escalerilla! ¡Vacili! ¡Espere! ¡No salga ahí! ¡Lance antes una granada de humo para ocultar nuestros movimientos! ¡Espere! ¡Espere a que se llene de humo! ¡Mantengan sus posiciones, camaradas! ¡Sólo un poco más! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡No se aleje de mí! ¡Fascistas! ¡Junto al semioruga! ¡Por nuestro flanco izquierdo! ¡Sovietische trupe! ¡En la línea de los LKBs! ¡Los tengo! ¡Fascistas! ¡Justo al frente! ¡Es un AMG-42! ¡En ese edificio! ¡Renada! ¡Mijal! ¡Síganme! ¡Ahí está el Panzerwerfer! ¡Encontremos cómo rodear esta puerta! ¡Alemanes! ¡Renca en la planta! ¡Flanco izquierdo! ¡Alemanes! ¡Fascistas! ¡Por los alemanes! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Flanco a izquierdo! ¡Kontado! ¡Makeros y montones de escombros! ¡Como cobertura! ¡Son los fascistas! ¡Töten a todos! ¡Tropas alemanas! ¡Planco izquierdo! ¡Lo tengo! ¡Planco izquierdo! ¡Comunistas! ¡Lleven los sacos! ¡Fuerza! ¡Son los alemanes! ¡Detrás de las cajas de comunistros! ¡Vamos! ¡Acaban con ellos! ¡Las congelaremos en primavera! ¡Planco izquierdo! ¡Planco izquierdo! ¡Ladeloche! ¡A la soviétischen Bastardos! ¡Planco izquierdo! ¡Sovietische Truppen! ¡Facili! ¡Estúñate para siempre! ¡Son los fascistas! ¡Junto a los cajones de suministros! ¡Justo al frente! ¡Bien hecho, camaradas! ¡Mantenganlos inmovilizados! ¡Alemanes! ¡Junto a los cajones de suministros! ¡Maten a esos fascistas! ¡El suyo es el Panzer Berfer! ¡Alemanes! 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 Pero bueno, creí que estábamos de instrucción! ¡No hay mejor instrucción, camarada, que luchar por sobrevivir! ¡Alemanes! 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 Es muy disciplinado y os tratarán con dignidad y compasión. Si queréis vivir, no os resistáis. Soltad vuestras armas. Tiréis. Una alemana más cercana y más cercana. Entonces, os dividiréis de vida en comida caliente y atención médica. Es la que viene la guerra. Seréis libres para luchar con vuestros. Son los fascistas, junto al muro bajo. ¡Por el noroeste! ¡Adelante! Granada alemana al largo. Todos los alemanes, junto al muro bajo. ¡Abra un fuego! ¡Abra un fuego! ¡Muere alemanes! ¡Se descongelaremos en primavera! ¡Lo tengo! ¡Somos alemanes! ¡Junto al muro bajo! ¡Justo al frente! ¡Alemanes! ¡En la planta de abajo! ¡Abran fuego! ¡No! ¡Por tu que yo, fascistas! ¡Por tu que yo, fascistas! ¡Infantería enemiga! ¡Primera planta! ¡Panda al fuego! ¡Síganme! ¡Vale! ¡Le sigo! ¡Yo mi chico hay! ¡Muérganme mientras traigo! ¡Bastistas! ¡En la planta de abajo! ¡Blanco derecho! ¡No! ¡No! ¡Muérganme mientras traigo! ¡Nomé! ¡No! ¡Priestas! ¡En la planta de abajo! ¡Nomé! ¡Vale bebe! ¡Nomé! ¡Vale bebe! ¡Vale bebe! ¡Vale bebe! ¡Síganme mientras traigo! ¡Ya! ¡Alemanes! ¡La planta de abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bastas! ¡Ema! ¡Puedo quitar el campeonato! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡Latería� y me diga! ¡¡¡¡¡¡¡¡En la primera planta!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Arsán!!! Honorables soldados del ejército rojo soviético, no tenéis nada que temer de la rendición. El ejército alemán es muy disciplinado y os tratará de... ¡Ya era maldita la hora de que aparecieran por aquí, camarada! Si queréis vivir, no os resistáis. Soltad vuestras armas. Elegíos a la patrulla alemana más cercana... ¡Tanques ahí arriba! ¡Al suelo! Eso les indicará que queréis verlo. Entonces, si venéis de vida en mi siguiente, ya os he dicho. Una vez termine la guerra, seréis libres de regresar con vuestras párrafas. ¡Los alemanes se están concentrando para un contraataque! ¡Prepárense, camaradas! Somos muy pocos. No podemos quedarnos aquí. ¡Nos arrollarán! ¡Quédense donde están! ¡Defenderemos esta posición hasta que llegue la ayuda! El puesto de auxilio de la calle Solex Naya cuenta con nosotros para detener a los fascistas. ¡Defiendan las líneas, camaradas! ¡No los dejen pasar! ¡Aguanten, camaradas! ¡Esperen a que se acerquen! ¡Camaradas! ¡Por la Unión Soviética! ¡Y por la gloriosa Madre Patria! ¡Prepárense! ¡Aquí vienen! ¡Hebran fuego! ¡No retrocedan! ¡No se retiren! ¡Atenemos la Zeta sin piedad! ¡Camarados! 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 ¡Bravo! ¡Atenemos! ¡ City de atrás! ¡Vamos! 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 ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan avanzando! ¡Tu planeadas! ¡Acubierto! ¡La naturaleza! ¡Acubierto! ¡Hostia! ¡Cúbreme bien que este cargo! ¡Vamos! 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 ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Vamos! 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 ¡Major que yo, fascista! ¡Mijael! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Me recargo! ¡Colombia! ¡Está cubierto! ¡Gabule que trompe! ¡Lo he matado! ¡Ata! ¡Ata! ¡Idebo! ¡Lincubai! ¡Cúbranme! ¡Estoy recargando! ¡Heiru y yo! ¡Manda! 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 ¡Farque! ¡¡Gabule! ¡Farque! ¡Pabbel! ¡Cúbrame mientras recargo! ¡Farque! ¡Gabule! ¡Manda! ¡Colombia! ¡Cubierto! ¡Granada alemana! ¡Largo! ¡Golcantil! 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 ¡Tengo el avión, ¡a la velocidad! ¡Largo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Granada, cubierto! ¡Leguesos, armas! ¡Eine hazevist! ¡Vámonos! ¡Legia! ¡Cúbreme mientras recargo! ¡Lo tengo! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí tiene, camarada! ¡Coloque estas cargas en los pilares principales! Rápido! Las cargas están colocadas Sitúese a una distancia segura Está a punto de explorar al ejército del edificio ¡Vamos! ¡Curra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Movete el culo! ¡Vamos, camaradas! ¡Rápido, camaradas! ¡Así es como se negocia con los fascistas, camaradas! Stalingrado, 1942 Las fuerzas alemanas, tras reducir la ciudad a escombros en un enorme bombardeo aéreo, se topan con la fuerte resistencia del ejército rojo soviético, que ha lanzado todas sus fuerzas a la defensa de Stalingrado. En el caos de la lucha continua, las líneas del frente se han desvanecido hasta desaparecer. Las ruinas de la ciudad se han dividido en focos de resistencia, rodeados de tierra de nadie. La ventaja táctica alemana de los ataques relámpago mecanizados y sus ataques coordinados de blindados e infantería resulta inútil en la lucha callejera cuerpo a cuerpo. Amenazadas de ejecución si se retiran, las tropas soviéticas no tienen más opción que forzar el avance hacia una carnicería. Vasily, coja el segundo pelotón y repara el cable del teléfono. Yo despejaré estos edificios con el primer pelotón y nos reuniremos al otro lado. ¡Vamos! La muerte es un desperdicio del cual no hay salvación. ¡Es una MG, cuarenta y dos! ¡Un tornozón de escombros! ¡Yanú! ¡Han cubierto! La muerte, y a vosotros, y a vuestras familias. ¡Vendirse! ¡Barsistas! ¡Cércales! ¡Fuera, alemán! ¡Se deslocalaremos en primavera! ¡Qué teco! ¡Mariquita! ¡Tropas alemanas! ¡Cerca del muro derrumbado! ¡Justo al frente! ¡No me queda munición! ¡Recargo! ¡Somos fascistas! ¡Cerca de ese muro derrumbado! ¡Vienen por el oeste! ¡Granata alemana! ¡Largo! ¡Verdad! ¡Granata alemana! ¡Fascistas! ¡Otro extremo de ese muro destrozado! ¡Vienen por el oeste! ¡Granata alemana! ¡Polición! ¡Un inestrucción! ¡Er braucht Hilfe! ¡Er vale el oeste! ¡Verdad! ¡Granata alemana! ¡No me cerra! ¡No me cerra! ¡Medle! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Granata alemana! ¡Er braucht Hilfe! ¡Er wurde getroffen! ¡Verdad! ¡Fresigente panfнего! ¡No! ¡Somos fascistas! ¡Cerca del muro derrumbado! ¡Justo al frente! ¡Una granata alemana! ¡Corran! ¡Avulten! ¡Infantería enemiga! ¡Arriba! ¡En la segunda puerta! ¡Baja al izquierdo! ¡Volaboren! 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 ¡Fascistas! ¡Al otro lado de los sacos de arena! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Granada alemana! ¡Largo! ¡Avulten! 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 ¡Son los alemanes! ¡En otro lado de los sacos de arena! ¡Justo al frente! ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! ¡Avulten! ¡Avulten! ¡En la planta de abajo! ¡Maten a esos fascistas! ¡Bajos cansados! ¡Comida caliente! ¡Avulten! 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 ¡Volaboren! ¡Tropas alemanas! ¡Por el sur! ¡No me queda munición! ¡Recargo! ¡Tropas alemanas! ¡Por el sur! ¡Alemanes! ¡Al otro lado de los sacos de arena! ¡Por el sur! ¡Tropas alemanas! ¡Cerca del camión! ¡Por el sur! ¡Alemanes! ¡Al otro lado de las cajas! ¡Abran fuego! ¡Junto a mí! ¡Lo he matado! ¡Es una LG 42! ¡Al otro lado de los sacos de arena! ¡Alemanes! ¡Junto al camión! ¡Por el sur! ¡He matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Son los alemanes! ¡Cerca de los sacos de arena! ¡Maten a esos fascistas! ¡Nos huelan ¡G guerre! Buscan copовал seemingly! ¡He matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Cerca de esos cajones! ¡Eso les indicará que llegará! Entonces, recibiréis bebida y comida caliente de acción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Comunistas! ¡Va en el Suscríbete! ¡No! ¡Ganaje! ¡Muae! ¡Songelaremos en primavera! ¡Infantería enemiga! ¡Al sureste! ¡Alemanes! ¡Al otro lado del murro bajo! ¡Al sureste! ¡Alemanes! ¡Buenos! ¡Alemanes! 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 ¡Al sureste! ¡Víctor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una granada alemana, ¡corran! ¡Una granada alemana, ¡corran! ¡Una granada alemana, ¡corran! ¡Una granada, ¡corran! ¡Marcando una granada! ¡Empotiva, que puede coger! ¡Empotiva, que puede coger! ¡Una granada alemana, ¡corran! ¡Una granada, ¡corran! ¡Bien hecho! ¡Esperre! ¡Un momento! ¡Han visto a unos partes aproximándose a sus sectores! ¡Bien caza a esos cabriones! ¡Buena suerte, Tordos! ¡Zanicheto! ¡Muere alemana! ¡Te descongelaremos en primavera! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! ¡Papen! 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 ¡Volodia! ¡A cubierto! ¡Achita! ¡Russische Gadarte! ¡Evon! ¡Hilfe! ¡Evon! 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 ¡Vaniketa! ¡Puede la nada enemiga! ¡Granada! ¡Ha cubierto! ¡Granada! ¡Ha cubierto! ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! ¡Avancen sobre sus posiciones! He dado a uno! He dado a uno! ¡Farsistas! Por aquí un murro derrumbado! ¡Listro al frente! ¡Gracada alemana! ¡Largo! ¡Rubよ! En fin derices, enemiga! ¡Cablo membro del muro destrozado! No es un pequeño fascista, salvo! ¡Cruñan el enemigo! ¡Listro al frente! ¡Faro a luz en el valle! ¡Una granada alemana! ¡Jorren! ¡Adiós! 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 ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Está habiendo que recargar! ¡La guarda cajetora 1a! ¡Ciudadanos soviéticos! ¡Es vuestro propio falso dirigente Stalin! ¿Quieres realizar esta guerra? ¡Un beneficio personal! ¿Merece un hombre así vuestra lealtad? ¿Merece realmente la pena movil por él? ¡Son los alemanes! ¡Al otro lado de las cajas! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Lo he matado! ¡¿Cómo sienta morir en el frente rosa? ¡Alemanes! ¡Otro extremo de los patines! ¡Al este de nuestra posición! ¡Alemanes! ¡Ciudadanos! ¡Alemanes! ¡Al este de nuestra posición! ¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Safélico de los patines! ¡Orplanos los patines! ¡Sasha! ¡Mónganse! ¡Barsista! ¡Cerca de ese murro! ¡Dárenlo! ¡Camarada teniente! ¡Acubierto! ¡Alemanes! ¡Detrás de las cajas de estuministros! ¡Por el sur! ¡Que quieras a mi Mötzer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alemanes, muchas gracias! ¡No se aleje de Dios! ¡Son los alemanes! ¡Pasando el muro bajo! ¡Por el sur! ¡Mejor tú que yo, fascista! ¡Alemanes! ¡Detrás del muro bajo! ¡Por el sur! ¡Infantería enemiga! ¡Junto al muro bajo! ¡Por el sur! ¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Al otro lado del muro bajo! ¡Al el sur! ¡Camaradas! ¡A cubierta! ¡Una granada alemana! ¡Corran! ¡Alemanes! ¡Al otro lado del Murro Bajo! ¡Maten a esos fascistas! ¡Golia ha cubierto! ¡Canada Alemana! ¡Largo! ¡Lo tengo! ¡Maten a los fascistas sin piedad! ¡Iglas! ¡Me lo tengo aquí! ¡Alemanes! ¡Largo un pollo! ¡Para de no podemos shy de ir! ¡Para de no podemos atender! ¡Para de no podemos atender! ¡Alemanes! ¡Borra de no podemos atender! ¡Cúbrame! ¡No podemos atender! ¡Cúbrame! ¡No podemos atender! ¡Por tu patas! ¡Organas! ¡Por aquí! ¡No nos necesitan en la estación de la estación de FEMP! ¡Vamoooos! Gracias.